Precisamente anoche Goten me llamó por teléfono y me dijo que participara en el torneo de las artes marciales Por eso decidí entrenar un poco para participar Ustedes creen que esto es un festival, ¿verdad? Si entreno de esta manera será más difícil Me convertiré en Super Saiyajin ¡Los está mucho mejor! ¿Cómo se convirtió en Saiyajin? No, esto no es una broma ¿Cómo pudo convertirse en el legendario Super Saiyajin con esa enorme facilidad? Trunks, ven de inmediato ¿El hermano menor de Gohan también puede transformarse en Super Saiyajin? Si Esto parece una invasión de Super Saiyajin, es vaya